Desde hace algunas semanas, Manelik González mejor conocida solamente como Manny quien se hiciera famosa en Acapulcos Shore, ingresó en lugar de King Flores a la Casa de los Famosos, reality show en el que prometió no enamorarse pues hace poco terminó su compromiso con Joey Méndez quien también salió del programa de MTV. Durante su estancia en la Casa de los Famosos, Manny ha revelado muchas situaciones por las que decidió terminar su compromiso matrimonial con Joey Méndez a quien acusa de haberla traicionado y algunas acciones machistas que él tenía con ella. Sin embargo, mientras que Manny asegura que ya no regresará con su exnovio Joey, éste ha dicho en varias ocasiones que hará lo imposible para que ella regrese con él y se casen. Joey manda fuerte mensaje a Manny. Pese que Manny aseguró que no se iba a enamorar de nadie en la Casa de los Famosos, con la convivencia parece que eso ya cambió pues Kelvin y ella tienen una gran relación dentro de la casa y tanto es así que le invitó a pasar unos días a la suite al exintegrante de Acapulcos Shore luego que se convirtió en el líder de la casa. Manny en varias ocasiones ha dicho que Kelvin le gusta mucho y que desea enamorarlo, sin embargo, ninguno de los dos se ha besado o hecho algún otro tipo de acto pues también pelean mucho pero siempre terminan con una bonita reconciliación, pues es evidente que Kelvin también siente una gran atracción por la pajarita. Ante esto, Joey no se quedó callado y envió un fuerte mensaje que sin estar dedicado a Manny todos aseguran que lo hizo pensando en quien fuera su prometida y lo que actualmente está viviendo al lado de Kelvin. Y es que Joey escribió el siguiente tuit en donde asegura que aunque enamore a otros hombres ninguno de ellos lo podrá reemplazar, y que además todo el tiempo habla de él. Ante esto, seguidores de Manny salieron a la defensa de la influencer y aseguran que todos desean que nadie la ame como Joey pues fue muy tóxico para la integrante de la casa de los famosos, mientras que otros más siguen esperanzados a que retomen su relación en cuanto ambos terminen sus compromisos laborales.